Y si todo tiene un porqué, porque nosotros no encuentro respuesta Y así mirar que llegamos tarde, caray, como me cuesta Y si todo tiene un final, porque este tiene que ser tan duro ¿Quién inventó las reglas? Si los conociera, las cambiaría, te lo aseguro Y el ruido del adiós, el alma me taladra, tú tienes algo que yo no La última respuesta La última respuesta Gracias por ver el video